RIL ¿Cómo sería el mundo de nosotras las mujeres si no hubieran los hombres? ¿Qué? Es la pregunta que hoy le hacemos a todas las mujeres aquí en RIL Katherine, ¿de dónde es Katherine? De Paraguay De Paraguay, buena onda de Paraguay Katherine, ¿cómo sería el mundo de ustedes las mujeres si no hubieran hombres? ¿Qué decir? Un mundo muy aburrido Un mundo muy aburrido Porque obviamente nosotros los varones ponemos la diversión, ponemos, o sea, ponemos todo, digamos Sí, ustedes los hombres ponen la pizca que falta Exacto, si los hombres no habría nada Mariela, Mariela está muy bonita, ¿sabía? Gracias No, no todavía Ya tranquilo, hermano, ya tranquilo Se nota en la caripela ¿Qué? Mariela, ¿cómo sería el mundo de ustedes las mujeres si no hubiéramos los hombres? Tranquila Tranquila O sea, ¿te da igual si hay o no hay hombres? Claro O sea, los hombres, digamos O sea, sin las mujeres los hombres no pueden vivir Estás mal querida Sí, digamos, pero en este caso la pregunta es diferente En este caso la pregunta es, ¿cómo sería su mundo de ustedes si no hubiéramos nosotros? De mi padre, tranquila ¡Qué ridícula! ¿Cómo te afecta si tenés o no tenés un varón a tu lado? No, para nada Vamos todavía, a mí me afecta si no tengo una mujer, digamos, ¿no? Pero en este caso es otra la pregunta Una vueltita, por favor Ahí está Bien, gracias Saludos para alguien Saludos para mi familia Mi hermana Gabriela y Geisha Cruz Gabriela, ¿será que puede vivir sin un hombre al lado o no? Tiene esposo Entonces, su mundo sin un hombre sería malo Sí Gracias, bueno Noemí Roja ¿Cómo sería el mundo de ustedes, las mujeres, si no existiríamos nosotros los varones? Bueno, no sé, Dios nos hizo en pareja por alguna razón, ¿no? Por ejemplo, tu mundo sí Creo que funcionara No creo que funcionara una mujer sin un hombre, ¿no? No, no así, tanto así, pero el mundo en general O sea, siempre tiene que estar el hombre el complemento de la mujer La mujer es el complemento del hombre Oiga ¿Qué tal la pipoca? Muy rica ¿El mundo de ustedes, las mujeres, si no hubiéramos nosotros los varones? Un mundo increíble Un mundo increíble ¿Por qué? Porque los hombres son buenas gentes, ¿no? Pero hasta ahí nomás ¡No! O sea, ¿a vos te da igual si tenés o no tenés un hombre a tu lado? No es que me da igual Entonces Pero está bien así Caótico Porque sí o sí se necesita de un varón para que una mujer pueda estar tranquila Y lo mismo el hombre, ¿no? Claro, pero en este caso estamos hablando específicamente de los hombres Como te digo, sería caótico porque es un mismo O sea, sí o sí necesitan un hombre a su lado Una persona que te pueda acompañar Que sea varón Que sea varón perfecto como Dios lo hizo así, de amor ¿De usted cómo sería su mundo, por ejemplo, si no hubieran hombres? Sería triste porque considero que ambos son un complemento Obvio, obvio, entonces Ninguno es más Sí o sí los hombres El otro